al espectáculo y a los goles Bienvenidos al fútbol, se lo vamos a contar Manolo Lama y Paco González Ahí tenemos a los jugadores que van a formar de inicio para el equipo local Eligen el 4-5-1 para asegurar al equipo defensivamente Ahí tienen la alineación del equipo visitante Van a empezar con el 4-5-1 clásico intentando formar un bloque en el medio campo para salir a la contra Jenes Ilgoski es el colectivo del encuentro Las gravas están de lo más animadas ya están cantando y eso que el encuentro va a comenzar ahora mismo Se lo ha puesto fácil para cortar la jugada Disparan directamente a las manoplas del guardameta Esta jugada puede ser importante para ser justo hay que reconocer que el centro no era nada bueno Supera su marcador Esto puede acabar en gol Intentaron meter un balón al área pero los rivales se anticiparon Se la deja de cabeza Se la quita de encima Entra en zona de peligro Prolonga la jugada con un paso hacia el área Ha pitado el árbitro Saque de esquina El centro puede ser peligroso No se ha arriesgado a tratar de cogerla El equipo contrario le regala la pelota ¡Qué forma de pegar el balón! No quieren dejar pasar el cuero ¡Cómo ha cortado la jugada! ¡Busca portería! Es obvio que no está orgulloso de ese tirito Sale ¡Fuera de banda! 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 el árbitro señala saque de banda vamos que el chaval lo intenta ante la defensa flojita el portero que tiene el disparo robó correctamente en esa línea lateral puede haber peligro en esa jugada uy como ha buscado la anticipación de su compañero falta que pita el árbitro el árbitro pita y tiene claro que es cartulina varilla el esférico Valeria cada vez más cerca de la portería rival cuidado con esa bola que parece Mohamed Ali como mete los puños no queda más por jugar de esta primera parte y de momento las defensas superan a los ataques recuerden empate a cero en el marcador hombre su primera parte Paco no es para el recuerdo aunque él tampoco ha estado muy mal podríamos decir eso de que se ha llegado a salir al campo Manolo porque ha pasado casi totalmente desapercibido y se produce el saque de centro que abre la segunda parte del encuentro la ocasión está ahí un buen centro Krizar gran despeje con los puños que bien le pegó está claro que uno de los dos equipos está intentando adelantarse pero de momento esto sigue igualado le ha faltado precisión la acción del defensa evita problemas al portero el centro busca el área no ha querido complicarse la vida por lo menos con el empate no hay nada decidido aún será saque de banda el equipo contrario le regala la pelota no consigue controlar ese balón cambio de posesión saque de banda se interpone y presiona el balón puede centrar desde la banda en cuanto el árbitro pide uno de los suplentes del equipo visitante que calienta la banda saltará al terreno de juego puede ir dentro parada alucinante se ha marchado a saque de esquina rebata de cabeza que parada del cancerbero y otro córner más el árbitro señala saque de banda busca un compañero bueno si siguen buscando el gol así terminarán por conseguirlo tenía todo a su favor para materializar esa ocasión Manolo de momento el empate continúa qué ocasión el árbitro que tiene el partido va a señalar algo se nota que lo entrenan el pase ha sido perfecto una gran ocasión mira mira Paco menudo jugadón que se ha marcado qué pena que no haya terminado un gol ha estado fantástico justo hasta el último momento el portero ya se veía batido Manolo pero no ha ajustado el tiro lo suficiente viene viene con el atro y con el partido ahí se veía benude una vez que va a pasar la vez que va a ir a dar el tiro para poder ya se veía bueno y con el ataque el ritmo viene bien viene con el ataque con venenos a pelota colgada, la pone en la zona de peligro, centro interceptado. Ahí está el técnico local ya ordenado despojarse del chambar a varios jugadores y estamos a la espera de que el árbitro decida el momento del cambio. Ya solo quedan ocho minutos del tiempo reglamentario para que finalice el encuentro, moviendo bien el balón. Aún nos quedan cinco minutos de emoción, aquí puede pasar cualquier cosa. El esférico Valeria envía hacia adelante para despejar. Parece que va a haber cambio en el equipo visitante y el colegiado está esperando a que se detenga el juego para que se produzca el relevo. Ojo que va a tener problemas a la hora de recibirla. El portero atrapa con seguridad. Antonio, que marcan en la pizarra del descuento. Tres, tres, tres minutos más, Manolo. Atención, que la tiene ahí. Veamos las imágenes a ver si nos aclaran qué ha podido ocurrirle a este hombre para fallar en un momento tan importante. Yo no lo sé, Manolo. Está el cansancio, los nervios. No sé qué estaba pensando. Está en disposición de disparo. Ninguno de los dos equipos ha sido capaz de aprovechar estos 90 minutos para llevarse la victoria. Los equipos no han sido capaces de decidir el partido en el tiempo reglamentario. Veamos qué nos depara la prórroga. Lo va a volver a intentar ante una defensa que hace agua. Ahí vemos la excelente intervención del guardameta. Se la ha puesto fácil para cortar la jugada. El archero no tiene que ser gol. Gol, 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 gol. Anota con un cabezazo de los buenos. Qué golazo. Los buenos no, de los muy buenos, Manolo. Sus aficionados no se pueden quejar. Han estado finos en esta acción. El portero llegó al primer balón, pero el atacante estaba muy atento, esperando el rechace y no perdonó en segunda instancia. Han conseguido el primer gol del partido en la prórroga. Increíble. Cambio de posición, señoras y señores. Y es que el míster quiere el gol ya mismo, sin perder ni un minuto. Quiere batir al portero. Este córner puede ser vital para sus aspiraciones, ya que queda poco tiempo y necesitan un gol. Una gran entrada y se hace con el control de la pelota. Esto puede acabar en gol. Chuta a puerta. No pueden seguir desperdiciando ocasiones si quieren empatar el partido. A falta de poco tiempo para el final, este córner podría ser una buena ocasión para empatar. No ha dudado en sacarse la pelota de encima. Dice el árbitro que tan solo quedan 15 minutos más porque ha concluido la primera mitad. Cuidado visto que ya queda poco tiempo, ahora o nunca. Tiene apoyo. ¡Mamma mía! La engancha. ¡Gol, gol, 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 gol! Le da en el cuerpo. Está para adentro. No cabe duda de que anda fino de cada portería. Ya lleva dos goles. Este chico tiene una cabecita de oro. Este gol sitúa al marcador en un claro 2-0. El centro puede ser una buena opción. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Han pitado córner! ¡Aprovecha el espacio para crear peligro! ¡Busca la portería! ¡Gol, gol, 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 gol! Ya lleva tres. Está imponiendo un severo castigo a sus rivales. Es ya, si no me equivoco, su tercer gol. Y creo que se han merecido todos y cada uno de ellos. Todo lo que se pueda decir de este jugador es poco. Ha estado increíblemente activo a lo largo de todo el partido. El partido cada vez está más desequilibrado. ¡Busca ayuda en la jugada! ¡La concepción! ¡Qué forza! Esa parada merece una estatua, amigos. Contra el balón en juego desde la esquina. ¡Busca ayuda en la jugada! ¡Busca ayuda en la jugada! ¡Bueno, bueno! ¡Oh, qué desgracia! ¡Qué mala suerte de un jugador sobre el césped tendido, Ruiz! Bueno, Manolo, parece que eres médico. Tiene pinta de que le ha dado un tirón muscular. Veremos a ver si puede seguir, ¿eh? Se eleva con un buen salto el meta. Y se hace con la pelota. ¡Busca! ¡Busca ayuda en la jugada! 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 ¡Una salida muy segura del arquero! ¡La jugada tiene mucho peligro! ¡Eso debe ser gol! ¡El árbitro señala al final del encuentro, al término de la prórroga! ¡El árbitro pita al final del partido! ¡González en el fútbol gana! ¡El que mete más goles que el contrario! En este caso, Manolo, el marcador es un buen reflejo de lo que se ha visto en el campo. Ha jugado a un nivel excepcional. Para mí, imparable. Podemos decir que él ha marcado las diferencias en este triunfo, Manolo. Ha conseguido un hack-trick y ha vuelto loca toda la defensa. ¡Perfecto! ¡González en el fútbol!